Buenas tardes, nuestro grupo es el número 3 y el tema que nos tocó fue derivadas integrales. Nuestro grupo está conformado por Dayron Herr, Delbertacur Cruz, Albert Rubén Aquilad de Bantoque, José Antonio López González, Jason Mauricio Lagos Bolívar y yo que voy a dar inicio a la exposición, Camilo Estean Amayas Rodríguez. Contenido, ¿qué vamos a ver en esta exposición? Vamos a ver qué son los límites, operaciones de los límites, los cálculos de los límites infinitos y las damas de la parabólicas de la función. En operaciones de los límites y en cálculo de límites infinitos vamos a ver algunas propiedades y otra cosa más. ¿Qué es el significado o lo que es? De manera informal el límite de una función real es un punto A, es el valor L al que se aproxima la función a medida que la coordenada X se aproxima A. Y por qué digo de manera informal, ya que la palabra límite es una palabra que usamos prácticamente casi todos los días o por lo menos la escuchamos casi todos los días, cualquier persona así sea atípico a las matemáticas puede darle su propio significado basándonos de lo que significa la palabra límite y en sí ese significado no es del todo incorrecto. La representación gráfica de un límite en un punto definido. Como vemos acá, el límite cuando X tiende a A de F a la X es igual a L. L es un número en el eje Y en el cual se intercepta con A. Como vemos acá en la explicación, donde dice que la notación empleada para referirnos al límite CLE, límite FX cuando X tiende a A, el valor del límite CLE representado en azul, la función es FX, y el punto en el cual se estudia es el valor A, que está en verde, como pudimos ver en la imagen anterior. Aproximaciones sucesivas. La ley de aproximación es una representación inexacta, que sin embargo es suficientemente fiel como para ser útil. Esta usualmente se realiza cuando una forma exacta o un valor numérico exacto es desconocido y difícil de obtener. Y cuando se hace sucesivamente, casi llegada hasta el infinito, podemos tener un margen de dolor mínimo y llegar a casi la exactitud del número que estamos buscando. Por ejemplo, con la función X al cuadrado menos 4X más 3 sobre 2X menos 6. A medida que se aproxima X a 3 sin llegar a alcanzarlo, el valor de la función se aproxima a 1. Cabe recordar que se pueden hacer procesos con números mayores a 3 para hacerlo de manera inversa. Entre más cercano va siendo 3. Si se comienza desde 4, por ejemplo, vemos que también se sigue acercando a 1. Concluyendo que el límite cuando X tiende a 3 de F de X es igual al límite cuando X tiende a 3 de X al cuadrado menos 4X más 3 sobre 2X menos 6 va a ser igual a 1. El límite de una función. Aunque decimos límite de una función en un punto, cuando calculamos el límite lo que hacemos es estudiar si las imágenes de la función se acercan a un valor concreto. Cuando la variable independiente de X tiende a A o se acerca a A, dicho de otra manera, el límite es un concepto dinámico. ¿A qué me refiero con dinámico? A que tanto puede haber como tantos límites también tiene muchas reglas especiales que ayudan a encontrar estas áreas de estudio determinadas en una función. Y aquí vemos el límite por la izquierda. El límite por la izquierda es el valor del límite de una función F de X cuando X tiende a A por la izquierda. Como lo que vimos con el ejemplo anterior del 3. Estamos buscando valores menores a él, entonces podemos conseguir una aproximación a cuál número convergía más o menos. Como lo dice la diapositiva, teniendo en cuenta que se escribe cuando el límite de X tiende a A por la izquierda, F de X es igual a L. Tengamos en cuenta que este menos hace referencia A que es por la izquierda. El valor de una función F de X cuando el límite tiende por la derecha es prácticamente lo mismo que cuando tiende por la izquierda. La única diferencia es que en vez de buscar los menores, se buscan los mayores. Lo que es el límite de la función en el punto es único. La función queda cotada en un entorno deducido de A. Si L es diferente en 0, entonces existe un entorno deducido de A en el que el signo de F de X es el mismo que el límite de L. Si dos funciones F de X y G de X tienen límite cuando X tiende a A y además son los mismos valores en un entorno deducido de A, entonces tienen el mismo límite por lo que podrían ser similares. Operaciones de los límites. Suma y resta. El límite de la suma o diferencia de dos funciones es totalmente igual como si tuviéramos una ecuación. Lo único que se hace es sumar los resultados del límite. Lo mismo con las de esta. El producto es totalmente igual. Lo único que se hace es tomar los límites por separado y después multiplicarlos. Al igual que el cociente con una única condición especial. Con que B sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque no existe en los números reales un número donde el denominador está en 0. El límite de una constante va a ser la constante misma. Ya que esta no tendría límite. Potencia. El límite de la potencia de dos funciones es el valor de la potencia de las mismas. ¿Cómo decirlo? Es lo mismo que los procesos anteriores. Uno hace los límites por separado si es pues eleva el resultado de la primera función a la segunda y ya tendríamos el resultado. La composición sería prácticamente lo mismo. La composición es una función potencial de exponente racional, local y microexponencial o trigonométrica. Donde evaluamos el límite eje de X en F. O sea que nos referimos, evaluamos a que sería el resultado del límite eje de X en la función. La potencia sería prácticamente igual a la anterior. Lo único que... Tendríamos que tener en cuenta que el número a que estemos elevando sea un número racional. Las raíces es un caso especial de la potencia. Donde generalmente se... Potencia por fraccionarios. Así que seguiría el mismo proceso. Los cálculos de límites infinitos. El límite de una función de F de X cuando X tiene infinito es el valor al que se aproxima la función a medida que la coordenada X crece indefinidamente. Aquí podemos ver una representación gráfica de lo que verdaderamente significa el límite cuando tiene infinito. Cuando... Vemos cuatro casos. Cuando está indefinido. Cuando sale menos infinito. Cuando sale infinito. Y... Cuando... Cuando tiene un valor definido. Los posibles comportamientos de la función de X de E crece indefinidamente son los ilustrados en la figura. Como ya les había hablado. El procedimiento que se hace para buscar un límite infinito es sustituir en X en F de X por infinito. Operamos con infinito. Si obtenemos un valor real concreto. Infinito o menos infinito. Ya se ha terminado la operación. Ese es el valor del límite buscado. Pero si obtenemos en cambio una expresión indeterminada. Se debe resolver. Porque muchas veces. No es que el límite no tenga solución. Es que nosotros no sabemos cómo tratar la ecuación. Algunas operaciones con límites infinitos es. Q más infinito va a ser igual a infinito. Q por infinito va a ser igual a infinito. Si Q es mayor a cero. Q por infinito va a ser menos infinito. Si Q va a ser menor a cero. Algunas siguientes terminaciones que tenemos es. Infinito o menos infinito. Cero por infinito. Cero por menos infinito. Cero sobre cero. Infinito sobre infinito. Uno sobre infinito. Infinito sobre cero. Y cero sobre cero. Generalmente estas operaciones se hacen. Para resolver las ecuaciones. Y poder calcular el límite infinito más fácil. Algunas propiedades son parecidas. A los de los límites normales. Cuando. Por ejemplo. El de la suma y resta es totalmente igual. El de producto es totalmente igual. Tanto como el de consciente. Como el de constante. Como el de potencias. Y funciones compuestas. La dama parabólica. La dama parabólica. El significado decimos que una función presenta una dama parabólica cuando no presenta una citotabólica pero se cumple. Por ejemplo. Por ejemplo. Como vemos aquí. Que es el límite x. E infinito. Cuando tienes a infinito. Fx. Es igual a más o menos infinito. Donde cuando x tiende a infinito. También puede ser cuando x tiende a menos infinito. Es la función que representa la dama parabólica fx. Aquí podemos ver dos ejemplos de lo que es una dama parabólica vertical y dama parabólica horizontal. Hay tres tipos. La horizontal con eje vertical y con eje oblicuo. Muchas gracias por su atención. Y lo dejo con mi siguiente compañero. Bueno. Me presento. Mi nombre es Jason Mauricio Lagos Bolívar. Y hoy les vengo a hablar sobre la derivada. Bueno. Para entrar en materia. Vamos a ver unos conceptos básicos que se deben de tener en cuenta. Para entender un poquito más lo que es la derivada. Y cómo surge. Entonces vamos a ver la pendiente. Este es uno de los conceptos fundamentales. Ya que eso de esta básicamente inicia la derivada. De esta básicamente se puede como definir. Y le podemos dar como un pequeño concepto a la pendiente. El cual es la inclinación de un elemento ideal. Natural o constructivo. Respecto a la horizontal. Hablando de la horizontal. Como. Como el eje. El eje X en este caso. Dada esta. Dada esta recta. Se dice que la pendiente. Es la tangente. El ángulo que se forma entre la recta. Con la dirección positiva del eje de la abscisa. Hablando del eje de la abscisa como el eje X. Entonces aquí podemos observar dos elementos también bastante importantes. Los cuales son los puntos. El punto P1. Que tiene como coordenadas X1, Y1. Y el punto 2. Que tiene como coordenadas X2, Y2. Se dan estos dos puntos. Una recta. No paralela al eje Y. Esto es muy importante. Ya que si es paralela al eje Y. Su pendiente va a ser. Va a ser indeterminada. Y. Y pues. Como no tiene pendiente. O sea. Como es paralela al eje Y. No va a tener pendiente. Y. Si es paralela al eje X. Su pendiente va a ser cero. Esto es muy importante resaltarlo. Y. De esta manera podemos. Con los dos puntos P1 y P2. Podemos resaltar una ecuación. La ecuación de la pendiente. En esta ecuación podemos observar la relación entre. Y2 menos Y1. Y. X2 menos X1. Tomando esto como los dos puntos. De la recta. Entonces. Teniendo en cuenta la pendiente. Se puede obtener una ecuación de la recta. Y asimismo. Este concepto da pie a la. A la ecuación de la recta tangente. La cual se usa para definir la recta tangente de una función. Entonces podemos observar aquí. Un poquito. Una gráfica. Que nos. Define como. Como mejor el concepto de la derivada. Entonces. Podemos observar una recta secante. Pero. ¿Por qué decimos que la tangente es. Es más. O sea. ¿Por qué decimos que la tangente. Y en esta estamos mostrando una. Una recta secante. Es porque la recta secante. Si uno toma varios puntos de la recta secante. De la función. O sea. Toma. Digamos. Estos dos puntos. Aquí y aquí. Y calcula la pendiente en esos dos puntos. Por respecto a esos dos puntos. Podemos decir que es un promedio. De la pendiente en alguno de estos dos puntos. Sin embargo. Pues si uno va cortando más. Esta distancia. Al punto en que. Se convierta solo en uno. Solo en un punto. Para que llegue solo a un punto. Entonces podemos decir que. Y como tal. Esta recta. Va a formar una recta tangente. Al formar una recta tangente. Podemos obtener una. Una pendiente más acertada. De los puntos. Y para ese caso. Se utiliza la derivada. Entonces. La derivada como siendo la pendiente. Podemos. Derivar la función. De manera que. Nos diga cuál es la pendiente. En cualquier punto. De la recta. De la función. Para así poder hallar. La ecuación de la recta tangente. En cualquier punto. Para cualquier punto. De la función. Entonces aquí podemos observar. Mejor el comportamiento. De la. De la derivada. Y podemos observar. Una función. Una función. Una función fx. Y una recta. La cual tiene como pendiente. La derivada de la función. Entonces. En el gráfico. Podemos observar. Como. Un punto. Que va viajando. Por la función. Va viajando. Con. 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 Con la recta tangente. Entonces. Aquí podemos observar. Destacar dos cosas. Primero. El movimiento. De la recta. El cual siempre va a ser tangente. No va a tocar. La. La función. En dos puntos. Y. Otra. Es. El color. De la. De la. De la recta. El color que nos indica. Cuando está en verde. Esto quiere decir. Que la. La función. Va creciendo. Y cuando está en rojo. Va decreciendo. Entonces. Aquí podemos. Ya como. Un poquito más. Observar. Lo que es la derivada. Y como se puede aplicar. A una función. Ya para hallar. La ecuación. De esta recta. Podemos. Hallarla. Con la ecuación. De la recta. La cual nos dice. Que la. Que y. Es igual a la pendiente. Por x. Menos x1. Más y1. Siendo x1 y y1. El punto. O. Un punto cualquiera. De la función. Y. F de. Primada de x. La pendiente. De la función. Para entrar un poquito más. En detalles. Podemos ver la definición formal. De la derivada. De donde proviene la derivada. Y. Lo podemos ver. Como. Desde la parte de los límites. Entonces. Aquí vemos. Una gráfica. Parecida a la anterior. A la anterior. Anterior. Que nos muestra. Una función. Una recta secante. La cual se va disminuyendo. Hasta formar una recta tangente. A la curva. Entonces. En este caso. Tenemos que tener en cuenta. La pendiente. Esto es lo que queremos hallar. Sin embargo. Hay que analizar un poquito más. La. La. La gráfica. Entonces. Podemos ver. Que. Como en el caso anterior. Tenemos. Un punto. El punto en el cual. Se quiere hallar. La pendiente. Y. El punto que está en movimiento. Que es el segundo punto. De la secante. Este segundo punto. Se tiene que ir moviendo. Hacia el punto. En el cual. Queremos hallar la pendiente. Y. Entonces. De esa manera. Vamos a hallar. El. Delta de X. El delta de X. Va a ser una distancia. Que va a ir cambiando. Con respecto al. A la. Con respecto a. Al límite. Que vamos a hallar. Esto que nos indica. Que. Cada vez. El límite. Tiene que ser. Tendiendo a cero. Porque. Cada vez. O sea. Porque la distancia. Tiene que tender a cero. Esta distancia. El delta de X. Tiene que tender a cero. Para que. La pendiente. Sea lo más exacta posible. Entonces. Vamos a. 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 se toma a y2 como f de x más delta de x y a y1 como f de x. También podemos observar que tomamos a x2 como x más delta de x y a x1 como x. Entonces ya sustituyendo estos valores, o bueno estos términos, también podemos sustituir otro, el cual es delta de x por h para tener como una terminología más conocida y así llegar a la siguiente ecuación, la cual nos dice que es f de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Aquí podemos quitar el x y el menos x y nos va a quedar una ecuación que ya conocemos bastantes y es la fundamental para la derivada, la cual es f de x más h menos f de x sobre h y aplicando el límite de h tendiendo a cero, h entendiéndose como delta de x, tenemos la definición formal de la derivada. Ya teniendo la definición formal de la derivada, podemos empezar a dar ejemplos. Aquí podemos ver un ejemplo de una función, la cual es x al cuadrado y en esta observamos la manera geométrica para hallarla pendiente. Entonces aquí vemos cómo es el comportamiento de esta función y cómo va cambiando con respecto a cómo va avanzando la secante, el otro punto de la secante. Y aquí tenemos un punto fijo en el cual x es igual a 1. Entonces vamos a hallar esto por el teorema fundamental y aquí vamos a empezar a reemplazar. Entonces aquí hay una parte muy importante y es el f de x más h. El f de x más h nos dice que siempre cuando esté el x en la función vamos a reemplazarlo por x más h. En este caso el x está elevado al cuadrado, entonces vamos a reemplazar el x por x más h. Esto quiere decir que cogemos el x más h y lo elevamos todo al cuadrado. Le restamos la función y lo dividimos sobre h. Aquí hay una parte muy importante y es que el h siempre se tiene que quitar. ¿Por qué? Porque se nos va a indeterminar, se nos está indeterminando la ecuación. cuando evaluemos el límite, se nos va a indeterminar. Esto ya lo sabemos desde el concepto de límite, sin embargo es importante resaltarlo y para ver cómo es el procedimiento a seguir. Entonces ya sabemos que tenemos que quitar la h, entonces tenemos que desglosar el numerador lo más que se pueda para poder quitar el término h del denominador. En este caso resolvemos el cuadrado y nos queda que x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Aquí podemos ir eliminando términos, eliminamos x al cuadrado y podemos denotar otra cosa. Eliminando los x al cuadrado podemos sacar factor común de las h, que es lo que hacemos a continuación, sacamos factor común de las h y nos va a quedar h por 2x más h. Todo esto sobre h, aquí podemos nuevamente eliminar términos, eliminamos la h y por fin nos va a quedar una ecuación que podemos evaluar en h tendiendo a 0. Ya podiendo evaluar la ecuación, evaluamos el h y nos va a quedar que la derivada o el límite de h tendiendo a 0 va a ser 2x. En este caso evaluamos la derivada en 1, ya que aquí nos están pidiendo eso. Evaluando la derivada en 1, nos va a dar que la pendiente en el punto x1 va a ser 2. Y podemos comprobarlo, ya que en el ejercicio nos dicen que de manera geométrica la pendiente en ese punto es 2. Ya podemos entrar un poquito más en detalle y es las derivaciones elementales o inmediatas. Esto obviamente es de la definición formal de la derivada. Entonces aquí podemos ver algunas reglas. La primera es la regla de la potencia desde la definición formal de la derivada. Entonces podemos observar como lo general, esta es la forma general y las condiciones que nos ponen. La primera condición o la única condición que nos ponen es que la función debe ser igual a una variable elevada a un exponente n, en donde n sea un número diferente de 0. Aquí podemos ver que al derivarla nos da que f' de x va a ser igual a la potencia por la variable y la variable elevada a la potencia menos una unidad. Esta es una regla fundamental y dado que n tiene que ser diferente de 0 en cada ocasión, esto aplica para valores n positivos y negativos. ¿Esto qué quiere decir? que si tenemos un n negativo como en este caso, entonces la derivada va a ser el n negativo multiplicado por la variable esto elevado a la n negativo menos una unidad. Siempre va a ser la misma terminología. Se baja la potencia y se le resta una unidad a la potencia. Retomando el ejemplo 1 se tiene que la función es igual a x al cuadrado entonces aplicando la regla de la potencia sin tener que hacer el procedimiento anterior se puede determinar que la derivada es 2x. En el ejemplo 2 podemos ver la gráfica del seno y cómo estaba cambiando y cómo estaba cambiando. Lo que cambia es que una es la gráfica del seno y esta es la gráfica del coseno. Entonces ¿por qué la del coseno? Porque la derivada del seno es coseno y esto lo vamos a deducir de la siguiente manera. Utilizando la definición formal de la derivada volvemos a reemplazar la función que es seno de x ya sabiendo que en x siempre hay que reemplazarlo por x más h en el primer término podemos ir reemplazando x más h en el primer término lo restamos por la función y aquí empezamos a desglosar más ya sabiendo que tenemos que quitar el h. Entonces por identidades trigonométricas sabemos que el seno de a más b va a ser igual al seno de a por el coseno de b más el coseno de a por el seno de b. De esta manera utilizamos esta identidad para reemplazar aquí nos va a quedar seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h menos la función que es seno de x todo esto sobre h aquí empezamos a separar términos agrupando los senos de x que son los términos en común y dejando de lado los términos que nos sobran. Aquí podemos observar que podemos sacar factor común lo cual lo hacemos sacamos factor común y nos va a quedar coseno de h menos 1 sobre h y coseno por seno de h sobre h ¿por qué separamos el coseno del seno de h sobre h? porque en la parte de límites no podemos observar que estos dos estos dos estas dos ecuaciones o estas dos maneras de expresarse de expresar el límite sabemos que este va a tender a 0 y este va a tender a 1 de esta manera como esto es 0 se multiplica por el seno da 0 y como esto es 1 se multiplica por el coseno y nos da coseno en resumen decimos que la derivada del seno va a ser coseno de x aquí podemos tener como una tabla de derivadas elementales o inmediatas las cuales nos dicen el el tipo de nos dicen como los tipos de funciones que podemos encontrar y las formas en las que podemos derivarlas entonces hay dos formas la simple y la compuesta la simple es cuando solo tenemos una función la compuesta es cuando tenemos dos funciones o podemos llegar a tener más la compuesta se va a resolver mediante la regla de la cadena que la vamos a explicar más adelante por ahora nos vamos a quedar con la simple y de esta manera podemos observar que los tipos hay bastantes tipos constante potencial logarítmico exponencial y raíz cuadrada la la constante la voy a explicar más adelante porque estaba asociada a unas reglas y a unas propiedades entonces vamos a continuar con la tabla de derivadas de las funciones trigonométricas como como hallamos en el ejemplo número dos el seno de la derivada del seno va a ser igual al coseno de x y aquí podemos observar el resto de de funciones también con el arco el arco seno el arco coseno y aquí vemos las compuestas vamos a continuar con las propiedades y las reglas de la derivación destacando la primera que es como una de las más importantes y es la relación entre la derivabilidad y la continuidad entonces considerando una función f y un valor cualesquiera a entonces si f es derivable en el punto a entonces f es continuo en a la segunda propiedad dice que la derivada de un número constante es siempre igual a 0 ¿por qué esto es verdad? porque si tenemos una constante sea a una constante decimos que a está acompañada de una variable x elevada a la potencia 0 ¿por qué elevada a la potencia 0? porque un número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1 entonces este siempre va a estar acompañado de un x elevado a la 0 ¿qué pasa si uno deriva eso por la regla de la potencia? vamos a tener que la que el exponente 0 va a bajar a multiplicar a la la constante a si baja a multiplicar a la constante a ya se nos va a ir todo hacia 0 entonces por eso es que nos dice que la derivada de un número de la constante siempre es igual a 0 la tercera propiedad es que la diferenciación de una variable con respecto a sí misma producirá 1 la cuarta es que la derivada de la multiplicación de una cantidad escalar con una función es igual a cuando la cantidad escalar se multiplica a la derivada de la misma función aquí empezamos a ver las reglas de la derivación la primera regla es la derivada de la inversa sea f derivable en punto a tal que la derivada en dicho punto no se anula esto es que f prima de a es diferente de 0 y si existe la inversa de f en un entorno de f de a entonces tenemos que la inversa de la función derivada por la función nos va a dar igual al 1 sobre la función derivada entonces decimos otra vez recurriendo a la definición formal de la derivada vamos a vamos a sustentar o a demostrar que esto es verdad no entraré en detalles sin embargo aquí podemos observar cómo es el proceso y cómo se llevó a cabo para dar respuesta a esta incógnita la segunda regla nos dice que la derivada nos habla sobre la derivada del producto por una constante entonces nos dicen como definición que sea f derivable en a y k una constante entonces tenemos que la constante por la función derivada nos va a dar que la constante se puede multiplicar por la función derivada aquí podemos observar nuevamente la demostración de esto y podemos fijarnos que en realidad nos da lo que nos dicen el tercero es la derivada de la suma o resta de dos funciones entonces este es como más más común y es que sea f y g dos funciones derivables en a y en a entonces tenemos que f más o menos g derivado nos va a dar que f derivado más o menos g derivado la cuarta regla es la derivada del producto de funciones esta nos dice como definición que sea f y g dos funciones derivables en a entonces tenemos que la multiplicación entre las dos funciones f y g si las derivamos obtenemos la 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 siguiente fórmula o ecuación por así decirlo que es la primera derivada la primera función derivada por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada aquí nuevamente podemos observar la demostración de este proceso la demostración de este de esta regla aquí está el proceso y como llegamos a esa respuesta aquí vamos a ver la quinta que es la derivada del cociente de funciones y nos dice como definición que sea f y g funciones derivables en a siendo g de a diferente de cero entonces porque g de a diferente de cero porque se nos va a indeterminar la la ecuación entonces si g es si g de a es cero se nos indetermina y y hacemos nuevamente uso de el la definición formal de la derivada entonces para facilitar las cosas expresamos el cociente de diferente forma lo expresamos de la siguiente manera que la función f va a multiplicar a 1 sobre la función g aquí lo que hacemos es coger la función 1 sobre g y la derivamos utilizando la la definición formal de la derivada nuevamente nos da este resultado este resultado lo multiplicamos por la función utilizando la cuarta regla que es la derivada del producto de dos funciones y nos da esta 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 función nos da esta esta fórmula teniendo en cuenta las reglas vamos a utilizar la regla de la cadena y vamos a entrar a las derivadas compuestas las derivadas compuestas se pueden pues como resolver por la regla de la cadena y esto nos hace que nos dice que es un teorema de gran importancia por su aplicación ya que esto nos permite calcular la derivada de la composición de las funciones y de esta manera nos permite como tal calcular cualquier o bueno cualquier no pero la mayoría de las derivadas de las mayorías de la derivada de muchas funciones de la mayoría de las funciones entonces sea f y g dos funciones tales que f es derivable de en a y g es derivable en f de a entonces tenemos que g compuesto por f si lo derivamos tenemos que la derivada de g va a estar compuesta por la función sin derivar por la función de f derivada suponemos que f no es constante y que f y g son derivables en a y en f de a respectivamente lo dicho anteriormente entonces aplicamos la definición del límite de la composición f y g aplicando la definición tenemos que nos da exactamente la misma el mismo resultado y vamos a tener un ejemplo y vamos a combinar el ejemplo 1 y el ejemplo 2 entonces decimos que f va a ser igual a seno de x al cuadrado en donde la función f es una composición de dos funciones tomando a h de x como seno de x y g de x como x al cuadrado aquí podemos ver más de otra manera expresada la la composición y derivándola vamos a derivar cada función por aparte ya que ya conocemos las derivadas de estas funciones decimos que la derivada de h va a ser igual a coseno de x porque es la derivada de seno y la derivada de x al cuadrado que es la función g es 2x dando esto como resultado y aplicando la regla de la cadena que va a ser la función la segunda función derivada compuesta por la función sin derivar por la segunda función derivada entonces ya vamos a pasar como un poquito más a la aplicación sin embargo yo voy a tocar solo el tema de la teoría más exactamente de los criterios de la deflexión y de los máximos y mínimos entonces vamos a empezar con la deflexión y los criterios de la deflexión entonces si f es derivable en a tomando a como una constante y un punto dentro de la función entonces tenemos que si la derivada de la función es mayor que 0 entonces es creciente en un entorno a tomando como ejemplo esta función decimos que el entorno a vendría siendo menos 1,4 y que desde menos infinito hasta este punto va a ser creciente dado que desde el menos infinito hasta menos 1,4 nos da mayor a 0 mientras que desde menos 1,4 hasta 1,0 nos da menor que 0 entonces así nos cumplimos la segunda que es si la derivada es menor que 0 f es decreciente en un entorno a si la derivada es igual a 0 decimos que el punto a es un punto crítico eso significa que a es un posible extremo absoluto hablando de extremo absoluto como un como un punto el punto más alto o el punto más bajo de la función en este en este caso no tenemos un punto más bajo ni un punto más alto dado que en esta parte va hacia infinito y en esta parte va hacia menos infinito y en esta parte va hacia infinito entonces no tenemos un punto más alto o más bajo sin embargo vamos a decirlo un poco mejor en la parte de máximos y mínimos entonces los criterios que vamos a utilizar acá es que si f es derivable en algún extremo de la función entonces la derivada es cero en dicho punto en para máximos y mínimos vamos a utilizar la segunda derivada esto que quiere decir que hay funciones que se van a poder derivar dos veces hasta tres hasta cuatro veces sin embargo para este caso se va se va aplicar sólo la segunda derivada si una función si a en un punto f de a igual a cero y f admite la segunda derivada es decir que si se puede realizar la segunda derivada se puede hacer entonces tenemos los siguientes criterios que si la de segunda derivada es mayor a cero el punto a es un mínimo relativo que si la segunda derivada es menor que cero el punto a es un máximo relativo y que si la segunda derivada es igual a cero el punto a es un punto de inflexión vamos a explicar esto paso por paso entonces si a es un máximo relativo o mínimo relativo se dice que sus extremos son relativos esto que nos dice que si el punto a es un mínimo relativo o un máximo relativo en este caso sus extremos son relativos es decir el extremo de estas dos de esta función va a ser relativo considerando extremo como un punto en el cual hace un el punto más alto en el cual hace un cambio un cambio de dirección y porque es relativo porque si uno mira el dominio de la función no es el punto más alto o el punto más bajo de la de la función mientras que este mínimo si es absoluto dado que el dominio en dominio le permite ser el punto más bajo es decir el extremo absoluto de la función si fuera al contrario la 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 función si estos no fueran hacia más infinito sino al infinito negativo es decir que el punto más alto sería este en ese caso este sería un máximo absoluto y eso pues es ah bueno falta el punto de inflexión el punto de inflexión se consideraría como el cambio de el cambio de curvatura más no de el cambio de curvatura es decir si en este punto no no subiera sino lo que hiciera es bajar ese sería un punto de inflexión esto se puede observar el punto de inflexión más que todo en la tangente la tangente como ya sabemos es una es una función la cual la cual nos hace este comportamiento baja baja así llega aquí y lo que hace es este cambio este punto que está acá vendría siendo el punto de inflexión tomando esto como una asíntota y esta como una asíntota y y ya eso es todo por el momento muchas gracias por la atención prestada y ahora vamos a continuar con las aplicaciones de la derivada y las antiderivadas expuestas por mi compañero aquí podemos observar la bibliografía y la web grafía utilizada para esta presentación y sin nada más que decir los debo con mi compañero hola soy josé antonio lópez y hoy hablaré sobre los métodos de integración primero que se entiende por método de integración entonces decimos dada una función f de x un método de integración nos permite encontrar otra función f de x tal que como vemos en la siguiente fórmula f x va a ser igual a la integral de f de x de x este decimos que por el teorema fundamental del cálculo equivale hallar una función f de x tal que f de x sea suderivada como lo vemos en la siguiente fórmula ahora decimos que se entiende por método de integración a la integral de las diferentes técnicas elementales usadas para calcular una antiderivada o una integral indefinida de una función el teorema fundamental del cálculo consiste intuitivamente en la afirmación de que la derivación e integración de una función son operaciones inversas esto significa que toda función acotada e integrable siendo continua o discontinua en un número finito de puntos verifica que la derivada de su integral es igual a ya misma este teorema es central en la rama de las matemáticas denominada análisis matemático o cálculo infinitesimal el teorema fue fundamental porque hasta entonces el cálculo aproximado de áreas en el que se venía trabajando desde alquímedes era una rama de las matemáticas que se seguía por separado del cálculo diferencial entonces el que se venía desarrollando por Isaac Newton Isaac Barrod y Gottfried Leibniz en el siglo XVIII y esto dio lugar a conocer los conceptos como el de las derivadas las integrares eran investigadas como formas de estudiar áreas y volúmenes hasta que en este punto de la historia ambas ramas convergieron al demostrarse que el estudio del área bajo una función estaba íntimamente vinculado al cálculo diferencial resultando la integral la operación inversa de la derivación una consecuencia directa de este teorema es la regla de Barrow denominada en ocasiones segundo teorema fundamental del cálculo y que permite calcular la integral de una función utilizando la integral indefinida de la función al ser integrada existen varios métodos entre los que se destacan los siguientes el método de integración por cambio de variable o sustitución la integración por partes para integrar productos de funciones las funciones trigonométricas y la integración de funciones racionales aquí tenemos las integrales indefinidas entonces una integral indefinida es el conjunto de las infinitas primitivas que se puede tener en una función se representa con esta s alargada y esto se lee de la siguiente forma entonces decimos la integral indefinida de f de x respecto a x por lo tanto f de x de x es un conjunto de funciones no es una sola función ni un número la función f que se está integrando se llama la integrando y la variable de x se llama la variable de integración esta variable se puede escribir con otra letra solo que la forma más común de verla es con la x entonces dice si tenemos f de x es una primitiva de f de x se tiene que la integral de f de x va a ser igual a f de x más c esta c es una constante cualquiera para comprobar que la primitiva de una función es correcta solo basta con derivarla además de esto la integral indefinida hace diferencia de la integral definida ya que la integral indefinida no tiene límites de integración y tiene la ya mencionada constante aquí tenemos las fórmulas básicas de integración entonces es una pequeña tabla que quise poner ya que esta nos va a ayudar más adelante entonces un ejemplo de una integral indefinida de una potencia sería como lo podemos ver en la tabla aparecía esta propiedad que dice que si tenemos la integral de x elevada a un número n cualquiera de x entonces la integral va a ser igual a 1 sobre esa n más 1 de x elevado a la n más 1 más c entonces acá tenemos un pequeño ejemplo entonces tenemos la integral indefinida de raíz de x de x entonces esto lo podemos pasar a potencia entonces decimos que la integral de x a la 1 medio va a ser igual a 1 sobre 1 medio más 1 de x a la 1 medio más 1 más c y acá lo que hacemos es sumar los valores y el resultado nos daría 2 sobre 3 x a la 3 medios más c aquí tenemos el método de sustitución o cambio de variable entonces dice que queremos realizar la integral de f de x de x donde de f no tiene una primitiva inmediata debemos buscar un cambio de variable que transforme la integral en una integral inmediata o composición de funciones entonces para el cambio tenemos x va a ser igual a g de t de x va a ser igual a g de t de t y la integral de f de x de x quedaría igual a la integral de f de g de t por g de t de t de t de esta forma se ha transformado el integrando en una función de la nueva variable t si la elección de la variable t ha sido acertada la integral resultante es más sencilla de integral el éxito de la integración depende en grado considerable de la habilidad para elegir la sustitución adecuada de una variable una vez obtenida la función primitiva f de t más c se deshace el cambio de la variable sustituyendo t igual a g de x así se tiene la integral indefinida en función de la variable inicial x cambios recomendables aquí coloque una tabla con los cambios recomendables para que hagan cuando se crucen con una integral de algún tipo de este entonces sepan cómo hacer la sustitución bueno aquí tenemos un pequeño ejemplo entonces nos dicen encuentre la integral de 3x menos 5 elevado a la 4 de x entonces nosotros sustituimos 3x menos 5 por u y du o la derivada de u va a ser igual a 3 con el diferencial de x entonces decimos que el diferencial de x va a ser igual a un tercio de u porque solo necesitamos el de x entonces sustituyendo en la integral nos queda que la integral de 3x menos 5 elevado a la 4 de x va a ser igual a la integral de u elevado a la 4 de x sobre 3 pero este 3 como es una constante y está dividiéndola podemos sacar entonces decimos que esto nos queda igual a un tercio de la integral de u elevado a la 4 de u entonces resolviendo esto nos queda que un tercio u 5 elevado a la 5 sobre 5 como vimos en la tabla de fórmulas básicas de integración más c y esto nos queda igual a resolviendo la operación entre las dos fracciones nos queda u elevado a 5 dividido 15 más c y como dije tenemos que devolvernos y reemplazar u por lo que era antes que en este caso sería 3x-5 y el resultado sería 3x-5 elevado a la 5 sobre 15 más c integración por partes en el cálculo y en general en el análisis matemático la integración por partes es el proceso que encuentra la integral de un producto de funciones en términos de la integral de sus derivadas y antiderivadas frecuentemente usado para transformar la antiderivada en un producto de funciones en una antiderivada por lo cual una solución puede ser allá más fácilmente entonces tenemos que el método de integración por partes es el que resulta de aplicar el siguiente teorema si u va a ser igual a u de x y de u va a ser igual a u' de x de x a su vez b va a ser igual a b de x y de b va a ser igual a b' de x de x entonces la integración por partes sería como vemos en la siguiente fórmula sería algo extenso pero lo podemos resumir de la siguiente manera la integral de u de b va a ser igual a u por v menos la integral de v de u aquí tenemos una memotecnia de como aprendernos la fórmula de la integración por partes la cual consiste en una serie de palabras las cuales nos van a ayudar a recordar la fórmula pero de estas palabras solo tenemos que coger la primera letra de cada palabra existen varias para ayudarnos en la integración por parte entonces podemos decir que desde un punto de vista didáctico se recomienda escoger la función de u de acuerdo con el orden ayudándose de la regla memotécnica y la t y la t que significa la i de inversa trigonométrica la l de logarítmica la a de algebraica o polinómica la t de trigonométrica y la e de exponencial otra recomendación sería cambiar el orden de trigonométricas y exponenciales si seguimos esta otra recomendación podemos usar la regla memotécnica alpes asignándole el puesto de u de acuerdo al orden de aparición entonces tenemos que alpes que significa significa la a de arco coseno y cualquier otra trigonométrica inversa la l de logarítmica la p de polinómica la e de exponencial y la s de seno coseno o de cualquier otra trigonométrica bueno aquí tenemos un pequeño ejemplo integración por partes y antes de explicarlo quisiera que ustedes supieran que la variable t siempre tiene que estar presente en todas las fórmulas es decir no podemos hacer esto que está aquí de decir t a la 4 del logaritmo natural de t por dp acá en esta p tendría que estar una t solo que pues ya fue error de sintaxis pero pues tenganlo en cuenta nunca pueden mezclar variables entonces aclarando esto decimos que tenemos u igual al logaritmo natural de t el de u va a ser igual a u sobre t de t v lo tenemos como 1 sobre 5 t a la 5 y de v lo tenemos como t a la 4 de t entonces resolviendo esto aplicamos la fórmula entonces tenemos que 1 quinto por t a la 5 por el logaritmo natural de t menos 1 quinto lo sacamos porque como ya sabemos es una constante la integral de t a la 4 de t y esto nos da igual a que a 1 quinto de t a la 5 por el logaritmo natural de t menos 1 quinto por 1 quinto que esto ya sabemos que es la forma de integral t a la 4 por t a la 5 más c entonces acá ya pues resolvemos la operación entre las fracciones y nos queda 1 quinto por t a la 5 por logaritmo natural de t menos 1 sobre 25 t a la 5 más c entonces ahora tenemos las integrales de funciones trigonométricas trigonométricas entonces una integral se denomina trigonométrica cuando el integrando de la misma está compuesto de funciones trigonométricas y constantes para su resolución desde luego que son válidos los teoremas de integración recomendaciones primero usar una identidad trigonométrica y simplificar es útil cuando se presentan funciones trigonométricas segundo eliminar una raíz cuadrada se presenta normalmente después de completar un cuadrado o una sustitución trigonométrica tercero reducir una fracción impropia cuarto separar los elementos del numerador de una fracción entre el denominador de la fracción quinta multiplicar por una forma unitaria g de x sobre g de x que al multiplicarlo por el integrando f de x permite modificar adecuadamente esto también es conocido como un uno especial seis probar sustituir f de x por uno sobre uno sobre f de x potencias pares de seno de x o coseno de x entonces aquí se aplica el seno y coseno del ángulo mitad o también se conoce como reducción de exponente entonces decimos que seno al cuadrado de x va a ser igual a uno menos coseno 2 x sobre 2 o coseno al cuadrado de x va a ser igual a uno más coseno 2 de x sobre x un pequeño ejemplo entonces nos dicen encuentra la integral de coseno al cuadrado de x de x entonces decimos que la integral de este coseno va a ser igual a que reemplazamos por la reducción de exponente y nos queda la integral de la raíz de uno más coseno 2 x sobre 2 al cuadrado para que esto no afecte de x entonces pues la x el cuadrado perdón con la raíz se cancelan nos queda la raíz de uno más coseno 2 de x sobre 2 de x entonces pues bueno acá como dije se saca el 2 porque es una constante entonces nos queda un medio de la integral de uno más coseno 2 x de x va a ser igual a un medio de x un medio por x más un medio seno 2 x más c que al resolver esto nos queda un medio por x más un cuarto por seno 2x más c potencias impares de seno de x o coseno de x se relacionan el seno y el coseno mediante la fórmula fundamental de la trigonometría seno al cuadrado x más coseno de x al cuadrado igual a 1 bueno aquí tenemos funciones trigonométricas con exponentes pares e impares entonces el exponente impar se transforma en uno par y el otro impar bueno aquí tenemos un pequeño ejemplo entonces decimos que seno de x a la 5 por coseno de x al cuadrado todo multiplicado por dx va a ser igual a reescribimos ese seno de x a la 5 como seno de x por seno de x al 4 por coseno de x al cuadrado y todo multiplicado por dx entonces ahora usamos la reducción de exponente para reescribir ese seno a la 4 entonces decimos que la integral de 1 menos coseno de x al cuadrado y esto elevado al cuadrado por el seno de x por coseno de x al cuadrado y todo multiplicado por dx esto aquí va a ser igual entonces aquí lo que hicimos fue resolver ese cuadrado que estaba más afuera entonces decimos que 1 menos 2 por coseno de x al cuadrado más coseno de x a la 4 por seno de x por coseno de x al cuadrado de x y eso aquí va a ser igual entonces decimos que la integral de coseno de x al cuadrado por seno de x menos 2 coseno de x a la 4 por seno de x más coseno de x a la 6 por seno de x y todo esto multiplicado por dx entonces resolviendo como les había dicho antes en la suma y la resta de términos se pueden separar entonces acá lo que se hizo fue separar e integral cada término entonces eso nos queda menos 1 tercio por coseno de x al cubo más 2 sobre 5 por coseno de x a la 5 menos 1 sobre 7 por coseno de x a la 7 más c ahora veremos la integración de funciones racionales entonces en las integrales racionales suponemos que el grado del numerador es menor que el del denominador si no fuera así se dividiría pero entonces debemos recordar algo que d igual a d por c más r luego dividiendo todo por d resulta que d sobre d va a ser igual a c más r sobre d entonces aquí tenemos la fórmula de la integración de funciones racionales integrales sobre q de x sobre q de x va a ser igual a mayúscula sobre x menos a más b mayúscula sobre x menos b más c mayúscula sobre x menos c ahora tenemos un ejemplo entonces nos piden que integremos lo siguiente 3x al cubo más 5x y esto sobre x al cuadrado menos x menos 2 de x entonces tenemos que hacemos la división y reescribimos esto otra vez entonces decimos que la integral de 3x al cubo más 5x sobre x al cuadrado menos x menos 2 va a ser igual a la integral de 3x más 3 más 14x más 6 sobre x al cuadrado menos x menos 2 y todo multiplicado por dx entonces aquí lo que hicimos es descomponer en factores y volvemos a reescribir entonces decimos que 14x más c x al cuadrado menos x menos 2 va a ser igual a sobre x menos 2 más b sobre x más 1 ahora efectuamos la suma y esto nos va a dar igual a 14x más 6 sobre x al cuadrado menos x menos 2 va a ser igual a a por x más 1 sobre x menos 2 más b por x menos 2 sobre x más 1 como las dos fracciones tienen el mismo denominador los numeradores han de ser iguales entonces en esto tenemos que 14x más 6 va a ser igual a a por x más 1 más b x menos 2 calculamos los coeficientes de a de b y de c dando a la x los valores que anulan el denominador entonces aquí tenemos que x igual a menos 1 x igual a menos 2 menos 8 igual a menos 3b b va a ser igual a 8 sobre 3 3 34 va a ser igual a 3a y a va a ser igual a 34 dividido 3 entonces que resulta resulta la integral de 3x más 3 más 14x más 6 sobre x al cuadrado menos x menos 2 y esto a que va a ser igual entonces esto va a ser igual a x perdón la integral de 3x más 3 esto multiplicado por dx más la integral de 14x más 6 sobre x al cuadrado menos x menos 2 dx y esto a que va a ser igual entonces tenemos 3 integrales entonces la primera va a ser la integral de 3x más 3 por dx más la integral de 34 dividido entre 3 sobre x menos 2 todo multiplicado por dx más la integral de 8 tercios sobre x más 1 y todo multiplicado por dx bueno después de esto tenemos que la integral de 3x más 3 más 14x más 6 sobre x al cuadrado menos x menos 2 todo multiplicado por dx va a ser igual a que a 3 medios por x al cuadrado más 13x más 34 sobre 3 por el logaritmo natural de x menos 2 más 8 tercios por el logaritmo natural de x más 1 más t integrales racionales con raíces reales múltiples entonces decimos que la fracción p de x sobre q de x puede escribirse así entonces decimos que p de x sobre q de x va a ser igual a a sub 1 sobre x menos a a sub 2 sobre x menos al cuadrado más puntos suspensivos a a a sub n sobre x menos a y todo leado a la n integrales racionales con raíces complejas entonces aquí podemos decir que p de x sobre q de x puede escribirse de la siguiente forma m de x más n todo sobre a por x al cuadrado más b por x más c y bueno vamos a hablar de lo que es la integral definida esto lo vamos a dividir en tres temáticas la más principal que es el teorema fundamental del cálculo que vamos a tener pues lo que es su parte 1 y su parte 2 el área bajo la curva que es hacer una aproximación del área con sumas de Riemann y pues dos teoremas que vienen ligados de lo que es la integral definida que sería el teorema del cambio neto y el teorema del valor promedio empezaremos por la primera parte del teorema fundamental del cálculo bueno este teorema dice que sea y igual a f de x una función continua y f grande de x sea igual a la integral desde a hasta x de una función en donde a es una constante entonces f grande de x es continua y diferenciable entonces ahí como pueden verse de la gráfica pero bueno para tener en cuenta en esto hay dos posibles soluciones en la cual x está en el límite superior que sería como una variable normal y cuando b de x está en el límite superior que se podría decir que es una función entonces acá están las fórmulas y pues acá tenemos unos ejemplos pues usando las dos formas de solución en esta simplemente x se cambia por la variable de t entonces es así de sencillo x pasa a quedar en t entonces esto daría igual a 3 de x sobre 2 más 1 es lo mismo simplemente se cambia x a t pero entonces acá tenemos que recordar que este teorema dice que la x siempre tiene que estar en el límite superior por lo tanto usando una de las propiedades de la integral definida tenemos que invertir los límites pero la integral cambia se vuelve negativa y más adelante les pondré una tabla de todas las propiedades que tiene la integral definida bueno en el ejemplo 2 como podemos ver es la otra en la cual su límite superior es una función entonces que se hace t se reemplaza por la función que está en el límite superior y a esta se le multiplica la derivada de la función del límite superior en este caso pues sería la derivada de 3x al cuadrado pues sería 6x bueno la parte 2 del teorema fundamental del cálculo bueno la característica que este tiene es que sea g igual a f es una función y f grande de x es una antiderivada esto quiere decir que la derivada de f grande va a ser igual a f a f pequeña entonces pues tenemos la fórmula que sería hacer la la antiderivada de la función y evaluarla en los en los límites entonces ¿qué pasa acá? dice que se evalúa el límite superior en la función y se le resta pues el límite inferior entonces acá tenemos un ejemplo en el cual pues sabemos que la antiderivada de coseno de x es 0x y pues la evaluamos en los límites que en este caso el límite inferior sería pi sextos y el límite superior sería pi tercios hacemos el procedimiento y pues acá nos da el resultado y en el ejemplo número 2 pues es exactamente lo mismo pero usamos el método de sustitución bueno acá están todas las propiedades que tiene la integral definida y aquí como pueden ver la número 7 es si f es integrable en el intervalo a,b entonces ahí es donde se intercambian los límites y se vuelve la integral negativa aquí como pueden ver los límites es desde menos 3 hasta 3 hay una propiedad que nos dice que cuando pasa esto el límite da 0 que es esta la propiedad 12 que si fx es una función continua de impar en el intervalo menos a hasta a entonces va a dar 0 bueno pasamos a hallar el área bajo la curva con por sumas de rima bueno que se dice que sea fx una función continua en el intervalo a,b el área bajo la curva de f en a,b es la región sombrea entonces acá como podemos ver en la gráfica este es el área bajo la curva entonces que para resolver esto primeramente tenemos que dividir la función en n partes iguales cada n bueno o n es cada rectangulito que se encuentra acá entonces y este delta de x nada más es b menos a sobre n que b menos a lo podemos observar en esta función y pues n es el número de particiones con las cuales se divide la gráfica entonces para hacer la suma del área rectangular tenemos que sería igual a fx sub 1 por delta de x a fx sub 2 por delta de x y fx sub n por delta de x o para que el valor exacto entonces ya tendríamos que sacar el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta de x que es x sub i x sub i es igual a a más y por delta de x bueno aquí tenemos un ejemplo que teniendo en cuenta esta gráfica vamos a hallar el área bajo la curva entonces empezamos hallando lo que es delta de x que en este caso nos daría 1 sobre n y nuestro x sub i pues sería i sobre n nuestra función de x sub i va a ser i sobre n al cuadrado entonces acá pasamos a lo que es el procedimiento del límite de n cuando tiende al infinito entonces multiplicamos lo que es nuestra función nuestra fx sub i por nuestro delta de x y nos daría la sumatoria de i al cuadrado sobre n al cubo como esto lo podemos ver como una constante entonces sacamos sacamos la constante y nos daría que es 1 sobre n a la 3 por la sumatoria de i al cuadrado entonces teniendo en cuenta que pues el teorema de las sumatorias tiene unas propiedades en este caso estamos usando la segunda propiedad que es cuando i está elevado al cuadrado pasamos a resolver lo que es el límite que es el límite cuando n tiende al infinito pues de 1 sobre n al cuadrado por lo que nos dice el teorema y ya finalizando nos da que el límite de n cuando tiende al infinito pues entonces de una constante pues sigue siendo la constante acá entre sobre 6 a la n entonces esto nos da 0 y en la próxima también nos da 0 entonces nos daría 2 sextos la respuesta pero reduciendo términos nos da que es un tercio pero y si usamos el teorema fundamental del cálculo en parte 2 entonces hacemos lo mismo y pues nos da nos da el mismo resultado como pueden ver entonces de aquí viene lo importante el teorema fundamental del cálculo pasamos al teorema del cambio neto el teorema del cambio neto es se considera la integral de una tasa de cambio dice que cuando una cantidad cambia el nuevo valor es igual al valor inicial más la integral de la tasa de cambio de esa cantidad y esta es su fórmula exactamente es la misma que se usa en la parte 2 del teorema fundamental del cálculo y pues acá hay un ejercicio en el cual nos piden determinar cuánto aumenta el consumo desde un cambio desde t igual a 2 hasta t igual a 10 es exactamente hacer lo mismo que el teorema fundamental bueno pasamos al teorema del valor medio entonces este teorema establece que para cualquier función diferenciable f y cualquier intervalo a,b dentro del dominio de f existe un número c dentro de a,b tal que f'c es igual a la razón de cambio promedio de la función en a,b entonces acá está su fórmula la fórmula es una integral definida a la cual se le multiplica 1 sobre t-a aquí podemos ver un pequeño ejercicio en el cual nos piden cuál es la temperatura promedio de la función t de x igual a 4x por 10 menos x grados centígrados entonces resolvemos y pues esto es lo que nos da nos da 200 sobre 3 ahora por último vamos a hablar un poco de las aplicaciones que podemos darle en un uso más cotidiano práctico tanto a las derivadas como a las integrales en las derivadas un uso que podemos encontrar fácilmente en la física y es el cómo podemos dar la velocidad como un resultado derivar la posición con respecto al tiempo aquí podemos ver que la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo y con esto podemos tener la base para encontrar la aceleración que la aceleración no va a ser más que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y esto es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo bueno otro de los usos más famosos que tenemos en las derivadas es el cambio de temperatura con respecto al tiempo y estado por esta ecuación la derivada de la temperatura con respecto al tiempo va a ser igual a una variable K multiplicada por una por la temperatura menos la razón de cambio de la temperatura o temperatura ambiente bueno esto se utiliza más que todo en casos de criminalística para saber el tiempo en el que estado muerto un cuerpo hace cuánto murió y pues un uso más cotidiano es como sería del cómo saber cuánto tiempo tarda una taza de café o un pan así calientito a llegar a temperatura ambiente bueno otro uso pueden ser la evaluación de poblaciones acá podemos tener dos casos comunes el cual puede ser el crecimiento exponencial y el crecimiento logístico en las dos podemos tener una tasa de crecimiento per cápita representada como R esa tasa de crecimiento en la exponencial no cambiará aunque la población se vuelva muy grande pero en el crecimiento logístico va a disminuir a medida que la población alcanza a su tamaño máximo acá podemos ver que en esta gráfica la la línea siempre va a estar en crecimiento y acá pues va a llegar a un tiempo una parte máxima pero se va a mantener o puede que decrezca bueno en el crecimiento exponencial la ecuación está por la teiva de la de tamaño de la población sobre el tiempo va a ser igual a la tasa de crecimiento per cápita R máximo por la población y acá en crecimiento logístico va a estar como la derivada de la población con respecto al tiempo que va a ser igual a la tasa de crecimiento per cápita multiplicada por K que es cuando alcanza el máximo o el límite menos el tamaño de la población sobre otra vez el límite o su máximo y todo eso va a estar multiplicado por el tamaño de la población otra vez y en las integrales pues como se había mencionado anteriormente lo que buscamos hacer con una integral es encontrar alias bajo la curva y las alias bajo la curva nos pueden ayudar a representar muchas cosas como en este caso práctico lo puede ser el salario y pues con el salario vamos a necesitar todas las variables para saber este como lo puede como lo puede ser aquí en este caso el sueldo por la hora y las horas trabajadas así que vamos a decir que escrito de la manera matemática será que el salario es igual al integral evaluada en el tiempo uno y el tiempo dos va a ser a la integral del sueldo por hora con respecto al tiempo y esto va a ser evaluada en su intervalo de tiempo uno y en su intervalo de tiempo dos también otro uso es el cambio en la cantidad de agua de un depósito en dos periodos de tiempo bueno por así decirlo es como decir un ejercicio que nos digan que tal depósito de agua tiene no sé mil dos mil mil dos mil litros x y litros y se vacía a razón de z de z f litros entonces nuestra ecuación va a estar dada por la integral de esa razón de cambio con respecto al tiempo evaluada en superior de tiempo uno y sub igual menos superior de tiempo dos acá se puede ver la razón la razón desintegral va a ser evaluada en su tiempo menos su tiempo uno y también pues viendo esto se puede utilizar como en el cambio de la población puede ser con cuanto ha crecido un país con respecto a su población y esta da muy similarmente como la anterior que la razón de estas dos cosas va a ser igual la razón de cambio va a ser deriva con respecto al tiempo integral evaluadas en su intervalo uno y su intervalo dos va a ser igual a el resultado que nos da acá en su intervalo dos o final menos su intervalo uno o inicial gracias por la atención prestada estos aunque son pocos ejemplos de aplicación es para darnos cuenta de que las aplicaciones de las intervalas tanto las intervalas como las integrales son muy muy extensos pero esto nos ayuda a darnos un poquito de contextualización de lo que pueden hacer estas dos estos dos métodos gracias